Poner orden a las cosas, desempolvar el espejo para que cada una observe su rostro diverso. El piano es un gato que se ovilla en lo más alto del tejado y ronronea. Los árboles son estatuas que se aquietan para que la luz descubra en ellos sus secretos. La música es una brújula que siempre señala hacia adentro. La noche es una hoguera distante. La memoria es una casa siempre abierta. La pintura es una tinta sin nombre. Pintamos sobre una superficie para descubrirlo. El río es una barca sobre la cual viaja el tiempo. El mundo solo es una palabra de cinco letras. Las palabras son sombras que se posan sobre las cosas para que puedan ser nombradas. La música es una barca sobre las cosas para que puedan ser nombrados. La música es una barca sobre las cosas para que puedan ser nombrados. Gracias por ver el video.